Recuerdo apenas su voz, estruendo, tibio, tu voz. Y también su mirada, asomar la ventana y soñar. Sol, recuerdo el piano solar. Canción de duda, mi hogar. Y a las tres despertar de su sueño, besarme en el Señor y trabajar. Padre mi Padre dio su tiempo. En cada madrugada dio su sueño para darme paz. Padre mi Padre dejó el piano para componer las melodías de su amor. Y hoy a las tres yo abrigo, los besos y bendigo, duérmase. Padre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Duérmete, Lucy, Lucy, que el tiempo que viene seguro será mejor. Duérmete, Lucy, que el tiempo que viene seguro será mejor. Has sido una canción. Duérmete, niño, amarte. ¿Qué he comprendido? ¿Por qué? ¿Qué he comprendido? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?